... Yo creo que también le hacía falta, normalmente la gente que pasa por aquí es porque le hace falta venir a tomarse un respiro, ¿no es así, Acerina? Yo creo que sí. Acerina de Toledo, ¿cómo estás, mi amor? Muy bien, gracias. Karin, ¿en qué no estás metido tú? Eso es lo que dice mi madre, que dónde no me meto, la verdad es que me meto en muchas cosas. Que bailas con la música del telediario, ¿no? Sí, total, total, no me cae, la comida no me termina de caer, esa es mi dieta, no parar de moverme. Bueno, pero eso es maravilloso. Sí, sí, estoy súper feliz. ¿De dónde te viene esa vena artística, esa vena de bailarlo todo? No lo sé, yo creo que también las personas tienen energía o no las tienen, ¿no? Yo a lo largo de mi corta o larga vida o media vida, tampoco voy a decir la edad. No, no. Tómate un respiro, no te me estreses. Ah, vale, gracias. Pues sí he conocido gente que tiene esa energía y bueno, sí es verdad que mi familia viene de músicos, de artistas, la parte de mi padre, en parte de mi madre hay músicos también, mis hermanas dibujan. La vena artística la tienes bien marcada. Sí, pero bueno, la inquietud es la inquietud del movimiento, la inquietud de crear cosas con el cuerpo. Después de todo el movimiento es la primera expresión que tuvo el hombre, yo creo que antes de cantar y de dibujar en la cueva. Desde luego. Para mí lo fue así. Lo que lo hemos ido estrangulando y haciéndolo como más académico y elitista, pero me gustaría pensar que la danza contemporánea contribuye mucho a volver al rito, a las danzas rituales, a las tradicionales y al movimiento libre, sí. Bueno, pues vamos a explicar. Que baile todo el mundo, vamos. Exacto, vamos a explicar por qué estamos hablando tanto de danza. Bueno, tienes muchos proyectos, pero me encanta el de diversos, por cierto, que lo sepas. Gracias. Pero hoy venimos en concreto para hablar de otro. Sí, sí, sí. Vamos a hablar de traslación, que es verdad que es para noviembre el estreno, pero ya desde el 4 de enero estamos germinando la semillita del 2022 y súper felices con la ampliación de ubicaciones, de traslación. Y bueno, para quien no lo sepa, el Festival de Traslación es danza en espacios no convencionales, que es el único festival en Lanzarote que existe y que por suerte este año hemos entrado en red a cielos abiertos participando junto a los mejores festivales de ámbito nacional en una red que nos enriquece, sin duda. Cuéntanos todos los que están detrás, porque... Somos un equipo de 13 personas. Yo digo que lo más maravilloso es trabajar con gente que tenga la misma motivación que tú, la inquietud por el arte, porque todos participan en diferentes áreas en arte o les encanta bailar o pintan o artes escénicas y han trabajado en iluminación, etc. Pero bueno, el equipo directivo que estamos ahora al pie del cañón está Susana Calderón, Patricia Alfonso Esaú, Tomás Esaú, Pérez con Gestionarte y bueno, y la Menda con el tablero, mi compañía. Y después somos montones, pues... ¿En qué consiste? Pues consiste en traer compañía, crear sesiones de compañías profesionales, llevarlas a espacios en donde su pieza se enriquezca, porque muchas veces tenemos que elegir bien el entorno de la pieza que nos están presentando y aparte traslación tiene una parte formativa muy potente, pues por ejemplo entramos en los centros educativos para que bailen los pibes. El año pasado vino un proyecto con subvención europea que traían un DJ, una coreógrafa, un director y cuatro días se ponían ahí a trabajar, se llamaba el Parlamento del Futuro y que lo dirige Javier Cuevas y realmente es muy potente ese proyecto, lo pudimos traer a través de traslación y aparte hay talleres de formación profesional, hay mesas redondas, exposición de fotos, así que es un festival que la danza empieza a hermandarse con otras artes, no solo ver bailar a artistas. Claro, ¿en qué momento estamos ahora mismo? Porque como bien estabas diciendo todavía nos queda un mes por delante, pero sí que se está haciendo visible. Sí, se está haciendo visible, yo pienso que después del 2020 en donde tuvimos que cerrar traslación al público, grabarlo, ahora nos puede venir una tsunami que lo hacemos encima de la ola. No es para tirar cohetes, pero fue muy duro, fue muy duro. Entonces ahora es que pueden estar en vez de 200, 100, pues 100, no pasa nada. Hombre, lo ideal es que un artista se sienta arropado con su público porque tú cuando lanzas una pieza es importante notar el feedback. A lo mejor no te dicen nada, pero tú notas si miras, si bostezas, si... Entonces, para mí el sueño y para todo el equipo es que el público esté, como se tiene que estar en un festival que no es enumerado, no es acetado, ni contabilizándolo y sin mascarilla, eso es lo ideal. Pero si hay que entrar en protocolo, se entra, que no pasa nada. El caso es sacarlo y que ruede y que el festival vaya cogiendo solera. ¿Cómo los artistas pueden formar parte de ello? Mira, está la página web del festival. Entras, hay un dossier, lo tienen que rellenar y ahí ven también los requisitos. Tenemos dos vertientes, la profesional y la amateur. Este año la amateur es novedosa, pero nos gusta saber que las escuelas de la isla, las escuelas de otras islas y también compañías que están empezando a funcionar puedan estar en el festival con una sesión para ellos y que puedan compartir a profesionales que a lo mejor les imparte un curso, después ellos actúan y les animo a que se apunten. Tenemos ya más de un centenar de compañías. Eso te iba a decir, van a tener que hacer una selección muy fuerte porque también nos encantaría decir, venga, nos traemos a la compañía de Italia y ahora en la de... pero no es real, no es real. Así que ya no es que te guste, que te guste, que sean profesionales, que cuadre esa pieza con el entorno. Con el entorno, no es lo mismo plantar una pieza en Famara que plantarla en Arrecife y aparte de eso, que podamos traerla, subvencionarla. Hay todavía muchos trabajos por delante, pero les veo con muchísima ilusión, muchísimas ganas. También es eso, que me han venido de un año de haberlo parado todo y entonces esto necesitaba esa continuidad, el volver a estar, el volver a sentir. Claro, es que lo importante en esto es continuar y demostrar, bueno, demostrar, no sé, o dar ejemplo que la cultura, aparte de ser el alimento de muchísimas personas, la cultura no puede morir porque es la forma de expresar nuestras inquietudes. Tú no creas en base a lo que tú soñaste, tú creas en base a lo que tú vives. Entonces, si estamos viviendo una situación como esta, es increíble porque, por ejemplo, en la época de la pandemia recibimos piezas muy, muy tristes, muy oscuras. Eran piezas donde se limitaban. Uno tenía una pera en la boca, el otro estaba amarrado, la otra estaba... ¿Por qué? Porque está reflejando la realidad que está viviendo. Eso no se entiende cuando hablas de danza. Es como, ay, ¿ahora qué está haciendo? Pues está haciendo lo que está viviendo, ni más ni menos. Bueno, has tenido la oportunidad de ver algunas de las cosas que han enviado. ¿Y cuál es la esencia? ¿Qué es lo que saca? Es que es muy variado. Mira, tenemos flamenco, moderno, contemporáneo. Después, dentro del contemporáneo hay una gama enorme, ¿no? Entonces, tenemos contemporáneo contact, que es a través del trabajo de peso cogida. Contemporáneo con matices acrobáticos, la peña saltando. Contemporáneo con un trabajo de suelo espectacular. No salen del suelo, arrastrándose. Y algunas compañías, pues nos miramos, el equipo directivo y de producción y decimos que yo la quiero traer. Pero claro, ahí viene desde donde partimos. Estamos súper contentos porque nos siguen apoyando. El municipio base, por decirle de una forma, que es Teguise y Cabildo, porque se sumaron el año pasado San Bartolomé a Recife y porque este año se suma Tías y Haría. Entonces, traslación es más que una marca. El nombre ya lo dice. ¿Qué? ¿Cómo lo definirías? Traslación es una forma de llevar la danza a espacios en donde se enriquece el espacio y se enriquece el arte, el artista. Y además, viaja por la isla, viaja por el territorio. Da igual que tú tengas que coger el coche. Tú coges el coche para ver qué tal estaría. Pues vas a ver danza y después te vas aquí y ves otras cuatro compañías. Y después voy allí y me tomo un curso. Por ejemplo, va a haber talleres para niños desde cero años, desde portabebé. ¡Qué bueno! Entonces, es mucho. Y yo invito a la gente que vaya investigando qué es lo que el festival propone. Y a los que quieran participar también y subvencionar, estamos abiertos. Eso, aprovecha la cámara, por favor, de todas las necesidades que podamos tener. Así que, la hora que ya. Si no me mata mi compañero, que no, no, era... Evidentemente recibimos nuestras subvenciones del Cabildo de los municipios que nombré antes. Estamos súper agradecidos. Ellos están contentos con lo que hemos hecho. Han notado la profesionalidad del proyecto y quieren seguir apostando. Y después tenemos algunas empresas que han colaborado estos años, como puede ser Línea Romero, SICAR, el Herbolario de Coclí en su momento, ahora salas independientes. Después, a veces, son ayudas económicas de personas y empresas pequeñas. Claro. Que nos puede aportar, por ejemplo, subvencionarnos una publicidad, unos carteles, un... Sí, que al final todo suma. Todo suma. A quien le guste la danza sabe la carencia que hay de mostrarla en esta isla. Y también traslación es una base para que los artistas que están saliendo puedan volver a mostrar. Porque, ¿dónde lo muestran? Evidentemente. En un festival, que hay un festival de la isla, pero tiene que tener más apoyo, más estructuras artísticas. Donde yo, si yo, por ejemplo, fuera residente de la isla de Tenerife, tengo varios festivales, propuestas. Entonces, yo hago mi trabajo fuera, porque vivo fuera, y le mando a este, a este, a este. Y vuelvo a mi isla, enseño, enriquezco con mi... Sí, es que al final es eso. No nos enriquecemos de nuestro propio producto. El producto sale y nos olvidamos de él. Porque los artistas no es más que eso. Cuando van a volver a dar clases, a tener un bolo, que encima los bolos normalmente es uno o un doblete una vez al año. Entonces, el festival pueden venir, dar cursos, talleres. Les invito que esas personas también sigan proponiendo. Pues habrá que meterse en la página, habrá que estar pendiente. Y sobre todo, cuando ya veamos las plazas, ir metiéndonos en ellas para poder disfrutar. Sí, yo creo que volveremos a este rincón que te doy la enhorabuena a tu equipo. Y cuantos vamos, espero que no haya que decir nada de eso. Y contarte dónde nos vamos, la ubicación. Por supuesto, esa es una siguiente cita. Más te vale que vengas a tomarte un respirón, que estés hasta allí. No, no, me tomaré un respiro, sí. Además, un cafecito siempre cuadra. ¿Ves? Así es. Muchas gracias, mi niña. Acerina, gracias a ti por haber venido. Gracias a Tomás y Saúl, que siempre está pendiente también. Sí, sí. Y nos contarás cómo van a ir yendo las cosas, cómo vamos a estar y qué es lo que vamos por fin a tener. Pues nada, muchas gracias a ti por hacer eco de la danza que hace falta. Pues sí. A ti y a tu equipo. Un día nos tienes que contar más con tus anécdotas propias de cuando estás danzando, que algunas hay. Sí, sí, las hay, sí, las hay. Por cierto, antes de que te vayas, el día 12 te vemos en Tías, ¿no? Sí, sí, nos vamos al municipio de Tías con mi último solo, La Orilla de Mi Piel, pero que contamos con tres oradoras de la isla. Lo está dirigiendo también mi compañero Tomás y Saúl y estoy súper contenta porque yo ya lo estrené en el auditorio a principio de mayo de Tenerife. Después lo llevé al Teatro Victoria Santa Cruz. Vaya. Pero aquí no lo había traído. El día 12, por fin, sábado. Sí, sí, 12 de abril, en Tías. De abril, ¿no? Ay, de marzo. Bueno, no te vas a de mal leo, que dentro de nada. Ya, ya, ahora, dentro de dos semanas. Nada, ya lo tenemos ahí. Sí, sí. Pues te veremos y te arroparemos. Muchas gracias. Gracias a ti. Chao. Siempre que te pregunto que cuando, como y donde, tú siempre me respondes. Quizás, 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 y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando. Quizás, 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 estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, oh, 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 y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando. Quizás, 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 estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, oh, 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 estás perdiendo el tiempo, pensando, 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 por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, oh, 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 y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando. Quizás, 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 quizás. Quizás, quizás, quizás Un equipo profesional multidisciplinar de asesoramiento a empresas e instituciones cuya motivación es prestar un servicio ágil y de máxima calidad a todas las áreas de su estructura interna que precisan de un soporte especializado. Visítalos en Arrecife, en la calle Dr. Juan Negrin 72, Marca Gestión. ¡Suscríbete! 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 ¿El posible tratamiento que le vendría perfecto? Claro que sí, encantada de más. Pues vamos a ello. Venga. Bueno, Carmen, ya hemos visto cómo funciona el InBody. Cuéntanos un poco los valores, porque ella venía con piernas cansadas, pero creo que al final hay algo más, ¿no? Entonces cuéntanos cuáles son esos valores. A mí para el tratamiento lo que realmente me importa es que la línea esta que se ve aquí esté o recta o con una C invertida. En este caso, viste, es que hay una C clara. Hay un poquito de adiposidad de más y está situada en la zona del abdomen. Entonces la zona donde a ella le vendría bien trabajar la grasa sería en el abdomen. Y es importante porque el abdomen es una zona donde también después aparece grasa visceral, que esa ya es más complicada. Entonces sería bueno tratarla desde lo antes posible. Es una grasa que aunque uno no coma, aunque comas bien, o sea, aunque te alimentes bien, aunque no seas mucho de comer grasas o azúcar, tiende como a acumularse. A veces falta actividad física, a veces igual hay un poquito más de las noches no se descansa también, empieza como a haber menos horas de sueño, también se acumula. Por lo tanto, ¿el tratamiento recomendable para ella cuál sería? Yo ahí directamente, mira, le pondría, después una cosa importante también que a mí me gusta mirar es el metabolismo basal que está en este caso un poco lento. Entonces es como que tu cuerpo está almacenando más de lo que está gastando. Por eso tiende a acumularse, pues en este caso en el abdomen. ¿Esto cómo se activa? Pues ejercicio físico, tratar de comer siempre a la misma hora, evitar comer gran cantidad de alimentos que no necesitamos para que empiece el metabolismo a activarse y empezar a coger un poco de las despensas que en este caso estarían en el abdomen. Y luego también me importa la parte muscular. En este caso está normal. No necesita recuperar gran tono muscular. Sí le recomiendan un poco, pero no es algo necesario. Lo que sí es necesario es bajar la grasa. Vale. ¿Tratamiento, por lo tanto, recomendado para ella? El Criocum. Yo de entrada trabajaría con el Criocum. Es un equipo que te va a succionar la grasa subcutánea de la zona del abdomen. Bajamos hasta menos 10 grados y vamos a conseguir, por medio de la baja temperatura, que tus adipocitos, algunos de ellos, se puedan eliminar. Tardan más o menos entre 6 y 8 semanas en eliminarse. Todo lo vamos a eliminar por la orina. Importantísimo tomar mucha agua. En tu caso, a mí me gusta, hay una regla que es muy sencillita y que nos puede ayudar porque, a ver, el agua es lo que el cuerpo necesita para funcionar. Es como cuando tenemos el móvil más sofisticado. Si no tiene carga, no nos va a funcionar. Si el cuerpo no le damos el agua que necesita, no va a funcionar de una manera equilibrada. Entonces, en este caso, cogeríamos tu peso. A ver, que quito esto de aquí. Que sería este. Y lo dividimos entre 7. Entonces, te saldría la cantidad de vasos que tienes que tomar al día. Entonces, es muy importante que te los tomes. Siempre tomártelo antes de desayunar, antes de cada comida, para que también así te lo aseguras. Y vas a poder eliminar lo que hemos trabajado con el Criocum. Una vez hecho el Criocum, vamos a hacer solamente una sesión. Con eso es suficiente. Pasaríamos la siguiente semana a la presoterapia. La presoterapia es la manera en la que vamos a poder ayudar a que elimines más rápido. Es un drenaje linfático por medio de la bota mecánico. Esa parte que te va a descansar mucho las piernas. Te vas a quedar dormida. Te vas a relajar muchísimo. Cuando conseguimos relajar el cuerpo, también el cuerpo regenera mucho mejor. Elimina mejor. Es que las presoterapias son todo ventajas. Vamos a utilizarlo en este caso para poder ayudar a drenar y eliminar más, pero vas a conseguir otros efectos paralelos con ella. Cuando pase la segunda semana, nos iríamos al Endimet. Es una radiofrecuencia con una potencia muy alta que nos va a permitir succionar la grasa subcutánea y movilizarla. Entonces, vamos a seguir movilizando y eliminando al tiempo que vamos dándole firmeza a la piel. Eso van a ser durante tres semanas, dos veces por semana. Siempre, antes de irte cada día, si a ti te parece bien y no tienes problemas en rodillas, la plataforma vibratoria, porque también, en este caso, oscila y también ayuda al retorno venoso. Y haces un poquito de ejercicio que nos aseguramos de que un poquito de cardio llevas hecho cada vez que vienes. Hoy, por ejemplo, ¿ella con qué podría empezar el primer día? Hoy empezaríamos con la presoterapia porque te va a ayudar a relajarte y después de ahí vamos a pasar al Criocum. Tratamiento es el tiempo que dura la presoterapia, 30 minutos y el Criocum dura una hora. Después, ya cuando vuelvas a venir la siguiente semana, solamente va a ser media hora para la presoterapia. Y a la siguiente vamos a estar media hora con el Endimer y media hora con la presoterapia. Y 10 minutos cada día con la plataforma vibratoria. Pues comenzamos entonces. Por supuesto. Venga. Vamos allá. Primer día, InBody, y nos metemos en la preso y nos iríamos al Criocum. ¿Qué es esto de la preso? Bueno, la presoterapia es lo que hablábamos al principio de el drenaje linfático, ayudar a drenar, a eliminar líquido y se haría por medio de la orina. Normalmente, antes de que aparecieran estos aparatos se hacía manual, con bombeos en los ganglios linfáticos. Entonces, eso ayuda mucho a desinflamar y a eliminar líquidos. Después, también tiene un montón de ventajas porque cuando se colocan en la presoterapia se suelen relajar mucho. Muchas veces se pueden quedar hasta medias dormidas. Entonces, eso hace que se nos active el sistema parasimpático y con ello el relax, la regeneración, el descanso. O sea, dicen que descansar 20 minutos hace a veces más que horas. Pues esta es la parada que a veces sería buena hacer durante el día presoterapia y a seguir con la actividad. Genial. Sí. En este caso, realmente es para eliminar líquido y para desinflamar y para activar la circulación, pero que después conseguimos un montón de ventajas. ¿Cómo funciona exactamente? Porque vemos que hay unas gotas y como una especie de faja. Sí. Bueno, en este caso, trabajamos en piernas y en abdomen. se empiezan a inflar desde la parte de abajo del pie, el tobillo, luego empieza a desinflarse y a inflarse correlativamente hasta el abdomen. Es un... se llena por medio de aire y es siempre agradable. Es como que... es como ese masaje poco a poco. Entonces es muy, muy, muy agradable. Esto estará aquí, entonces, ella, aproximadamente, ¿cuánto tiempo? 30 minutos. 30 minutos. Necesitaríamos un mínimo de 10 y un máximo de 40. Vale. El tratamiento siempre se hace en días alternos. Cuando trabajamos el sistema linfático, lo trabajamos hoy y está trabajando 48 horas, o sea, ya va a estar eliminando en casa durante 48 horas y siempre acabaríamos con este tratamiento. O sea, que cada día que nos hagamos un tratamiento terminamos con la presión terapia. Claro. En el caso de la clienta que tenemos aquí, que estamos trabajando su abdomen, lo que más necesitamos es movilizar la parte de la adiposidad. Entonces, me gusta primero hacer la preso terapia, perdón, primero hacer el endimet para movilizar y después acabar con la preso terapia. Clientas que solamente necesitan reafirmar, entonces empezaríamos con la preso terapia y acabaríamos sellando. Todo lo que sea firmeza se hace siempre al final. Perfecto. O sea, que depende de cuál es la necesidad. En este caso, ha hecho preso, ahora haremos Criocum, la próxima semana volverá a ser una presa y cada vez que termine el endimet hará una preso y la plataforma vive aquí. Eso es. Ah, perfecto. Pues entonces, ¿cómo necesita relajarse? La dejamos. Claro. Sí. Claro. Vámonos. Vámonos. Se ha relajado con la preso y nos vamos al Criocum. Cuéntanos. Bueno, pues vamos a primero a medir la grasa subcutánea. Siempre tenemos que tener un mínimo para asegurarnos de que el equipo está indicado para ello. en este caso estaría y luego ya colocaríamos el gel que protege la piel del frío que sería este. También vamos ya ahí encendiendo el equipo. Este equipo también se puede utilizar, bueno, ella en este caso porque él nos había dicho que donde tenía el problema era precisamente en la barriguita, pero se podría utilizar en otras zonas del cuerpo. Sí, mira, por ejemplo, para brazos va genial. La zona del aductor, la zona de la rodilla, espalda, esto que queda... Los rollitos que le decimos. Sí, sí. La zona también de los flancos. Sí. Perfecto. Hay un manípulo específico para papada también. Esto lo que vas a sentir es frío. Frío. Está frío. Sí. Estos son los primeros 10 minutos molestosos, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero luego ya después el resto de la hora ya no te enteras absolutamente de nada. O sea que llegas hasta a dormirte. Sí. Porque aparte el ruido se queda como una especie como de hipnotizador. Yo cuando me lo hice me quedé dormida. O sea que es aguantar esos 10 primeros minutitos que es lo más incómodo digamos de este tratamiento y a partir de ahí ya está. Sí. Como decíamos, lo que hace es que congela. Lleva, claro, lleva lo que es la grasa subcutánea a menos 10 grados y eso hace que con esa temperatura muchos adipositos no puedan sobrevivir. Claro. Y es un tratamiento que no lo vamos a notar hoy sino lo vamos a notar a lo largo del tiempo. Vamos a estar viendo que va bajando hasta 8 semanas. 8 semanas. Se puede repetir a las 6 semanas y se puede hacer un máximo de 4 sesiones al año. Vale. O sea que cada 8 semanas no lo podríamos hacer pero un máximo de 4 en el año. Sí, eso es. Estupendo. Realmente el nombre es crío-lipo-reducción. Lipo es grasa, crío es el frío y la reducción. Tras un tratamiento como este ¿volvemos a hacer vida normal? Es decir, todo nuestro día a día normalmente. Siempre, que hay una cosa que no hemos dicho que es muy importante, siempre se hacen tratamientos en personas completamente sanas. Vale. Y lo que va a notar puede notar a lo mejor un poco de adormecimiento a nivel de la piel, un poco de molestia también, pero nada que tenga que hacer o sea, puede hacer su vida completamente normal. Sí. Perfecto. Ahora preparamos el equipo y esto es como una succión, como que suciona la grasa. Sí. Y la introduce, bueno, vamos a mostrar esto, se introduce dentro. Estas placas es lo que, por donde sale el frío. No sé si se puede sacar una imagen así más cerca. O sea que nos va a coger toda la grasa y la va a meter ahí dentro de alguna manera. ahí está sintiendo como está succionando. La clienta siente esa succión en concreto, siente como te inza toda esa zona. Claro, es meter ese pellizco de grasita subcutánea dentro del manípulo. O sea, está metiendo, es como si nos hiciera así nos metiera todo dentro de ese manípulo, toda esa grasita. Y ya ha empezado así, ya ha empezado a congelar. A ver, ahora siente ella ese pellizco igual molesto, pero pasado nueve minutitos ya cero, siente nada. O sea, la molestia es ahora durante esos nueve minutos como bien dice, porque va congelando también la zona. Ahora le colocaríamos una cosita aquí para que ella esté más cómoda. Ahora va a estar como nueve minutos diez de molestia y una vez pasado ese tiempo ya le vamos a bajar la luz y la dejamos aquí hasta que cumpla la hora de tratamiento. O sea, diez minutos de molestia por cincuenta minutos de calma y tranquilidad. Sí. Para estar guapa hay que sufrir, amiga, así que aquí te dejamos. Bueno, Carmen, esto es el EndyMed. Nosotros hoy nos encontramos en la última sesión, es decir, estamos en la quinta semana. Son seis sesiones en total, o sea, tres semanas. Sí, eso es. Estaríamos, la primera tocaría el Criocum, a la siguiente semana sería la presoterapia y luego las tres siguientes sería el EndyMed. A ver, decimos que más o menos dos veces por semana es lo que recomendamos. Si una semana se viaja, se sale, pues con que venga una vez no hay ningún problema porque el calor de la radiofrecuencia es potente y dura hasta 14 días su efecto. que si por cualquier cosa tuviesen que desplazarse a algún sitio, que podrían. Vale, o sea, que podríamos hacernos una por semana, a lo mejor aquellas personas que tienen menos tiempo. Eso es, consiguiendo también un resultado igual de bueno que viendo dos veces por semana. Vale, ¿y cómo funciona? Bueno, en este caso, como vamos a trabajar también un poco la adiposidad junto con la piel, vamos a utilizar los dos manípulos, que sería este, que tiene vacuum y radiofrecuencia. Vacuum es como un poco de absorción. Vacuum es como, sí, como si fuese una aspiradora, entonces, al mismo tiempo que emite el calor. El calor que emite son ondas electromagnéticas, ondas electromagnéticas que producen calor, en este caso, las capas más profundas de la piel, los adipositos estarían en la hipodermis, que es la capa más profunda y vamos a poder llegar. Y luego, tres dip, realmente que también son, se crea como, siempre se me olvida un campo entre este lado y este. Entonces, eso hace que el calor se mantenga más tiempo dentro, que lo que queremos es calor, mantenido en el tiempo. Perfecto. ¿Vale? Eso sería con el Vacuum y luego, ¿cuál es la misma sesión? Es, en la misma sesión. Vamos a hacer cinco pases con este y nueve con este. Perfecto. Si yo veo que necesito más movilizar, podría hacer los quince pases con este. En este caso, también me interesa mucho mejorar el estado de la piel. Perfecto. ¿Cuántos tarda, más o menos, este tratamiento? Esto lo tenemos listo en media hora. ¿En media hora? Sí. Pues está en su última sesión y ya lista para disfrutar de lo que le queda. Sí, venga, vamos allá. Aplicamos siempre el conductor. Está un poquito frío. Está un poquito frío. No está en la nevera, pero parece. Bueno, pues vamos allá. Abdomen, podéis escoger la zona. Este. Aquí no vamos a estar todo el rato, ¿no? No. A ver si se nos enciende, ¿no? Vamos a hacer ya ahora. Pues vamos allá. Ahí estás poniendo la temperatura a la que... La temperatura, sí. Y se siente como una succión al mismo tiempo que calor. Espera, ¿por qué no? Se siente succión y calor. Solamente sientes la succión, ¿verdad? No. A ver, ¿qué a esto le pasó? Espera. ¿Bien, Carmen? Sí, ¿sientes ya el calor? ¿Sientes ya el calor? Sí. Vale. Si en algún momento sientes que tienes mucho calor, me dices. Porque puede suceder que a lo mejor haya más calor del necesario o hinchazito. No, lo que yo no quiero es que sufra. Vale. Entonces, yo también voy a controlar el calor en el manípulo. Sé que a partir de 40 ya empieza a hacer mucho calor, entonces empiezo a moverme un poco más rápido. Vale. O sea, que lo que se siente realmente es calor, pero no hay que tener un calor en exceso. Es decir, la clienta irá avisando si hay más calor o no. Eso es. Sobre todo que esté cómoda. Yo me muevo más rápido si ya necesita sentir menos calor. Perfecto. ¿Cómo lo vas? Ay, que no quería. A ver. Ahora. Ya estamos en 37 grados, va subiendo. Lo notas, ¿verdad? Sí, sí. Van subiendo los grados y siempre hacemos el mismo movimiento. Lo vamos cambiando también. Pero sí en la misma zona. No podemos irnos a una zona muy grande porque queremos es conseguir la mejora de esta zona concreta. Ella lo va a sentir o bueno, lo que ha sentido cada vez que se ha hecho un tratamiento como este es como el que la piel se ve más lisa. Eso lo notas desde la primera sesión. O sea, es increíble el efecto de la radiofrecuencia en la piel lo que ayuda en la firmeza. Firmeza. Y luego después eso es algo que se mantiene a lo largo del tiempo como ya estabas diciendo hasta 15 días va mejorando. Eso es, sí. O sea que esta es su última sesión pero dentro de 15 días estará aún mejor. Eso es. Y después también cuando terminamos el tratamiento valoramos en general son seis sesiones pero después también si necesita alguna sesión más también las hacemos al final. ¿Cada cuánto tiempo nos podemos hacer un tratamiento de Endimet? A ver, de Endimet nunca, o sea, siempre te puedes hacer porque mira, por ejemplo, puedes decir que necesito ahora mismo perder un poquito de grasita, venga, pero después lo que quiero es mantener mi piel firme porque ya tenemos a lo mejor una edad en donde la firmeza la vamos perdiendo pues te puedes hacer una sesión al mes y tener eso que has conseguido mantenerlo en el tiempo. Después también es muy importante que ya le dije también a Mensa una crema, una buena crema en casa nos ayuda un montón a conseguir un mejor resultado. y luego me encanta esa ley que dice desayunas como un rey almuerzas como un príncipe y cenar como un mendigo eso es también una gran ayuda para conseguir el resultado que esperamos. Cuando terminemos este último pase ya pasaríamos al otro manípulo que también vamos a seguir trabajando en capas profundas pero sin la succión pues empiezo ya y ahora este ya sería el segundo manípulo que es con el que terminaríamos. Eso es y bueno la radiofrecuencia de verdad que es una maravilla para como decíamos para darle ese grosor que falta también a la piel la radiofrecuencia de serio para muchísimas cosas no solo mejora el aspecto sino que también trabaja esta en concreto trabaja a nivel interno y también externo siempre hablamos de piel cuando hablamos de interno claro y ya con esto quedaría lista para irse a casa poner su cremita en casa ahora si es verdad que antes de que se vaya tiene que pasar por la plataforma vibratoria y después ya su cremita en casa a ver siempre la actividad física importante si no hay tiempo para un gimnasio irse a caminar a un paso ligero hacer alguna tablita en casa una comba a veces una simple comba hace que hace un montón o sea que ya ahora termina todos los días que ha hecho el endimet termina con los 10 minutitos de plataforma vibratoria eso sería el último paso y luego ya los cuidaditos en casa y si lo necesita pues una vez al mes hacerse este tratamiento eso es para poderlo mantener estupendo y bueno Carmen aquí estamos ya en la plataforma vibratoria como estábamos diciendo que conseguimos con ella como funciona como es bueno aquí escogeríamos el programa que vamos a trabajar hay adiposidad celulitis hay fitness y tonificantes y la niña hay una grabación de los ejercicios que tiene que hacer o sea que nos va a indicar en todo momento los movimientos que tiene que hacer eso es entonces va a consiste en que va a vibrar de manera oscilante siempre la oscilación va a respetar las articulaciones es importante que lo sepan y ¿cuánto tiempo? y 10 minutos y 10 minutos 10 minutos Carmen hoy hemos visto bueno a lo largo de todas estas 5 semanas que es lo que ha durado el tratamiento hemos visto un ejemplo de lo que siempre hablamos nosotros llegamos al centro con la idea de lo que podemos necesitar o lo que queremos y al final nos damos cuenta de que podría modificar el tratamiento a mi me encanta poder como tenemos tantas herramientas por así decirlo me gusta mucho poderlas adaptar a la necesidad de cada cliente o clienta porque sabemos que todos los cuerpos son diferentes y lo mejor es como yo siempre digo para mi ver un cuerpo es como cuando Miguel Ángel tenía su pues lo veo así realmente lo veo así que tengo yo ahora mismo para poder moldear mejorar genial o sea ella ya se ha ido desde el primer día supongo que con su cremita a casa que es la que utiliza también para las zonas específicas y ha continuado el tratamiento ahora seguirá en casa con cremita por supuesto que seguirá ahora con su cremita con sus rutinas que ha conseguido en estas 5 semanas de alimentarse de manera saludable hacer un poquito de ejercicio y el agua tomarse en serio que tenemos que cuidarnos claro hay distintos tipos de cremitas que nos podemos llevar en función de nuestra necesidad o siempre en la misma sí no por ejemplo en el caso de nuestra clienta le hemos recomendado una base de canera trabaja mucho a nivel de la adiposidad y tiene el efecto calor entonces vamos a conseguir que una vez ella en casa se la ponga siga trabajando de por sí la crema perfecto y supongo que en función de cual cualquier otra clienta hay diferentes sí mira por ejemplo una clienta que necesite reafirmar y también tenga adiposidad tipo los brazos aductores hay una específica para ella la persona que tiene celulitis que se ve como la piel acolchadita tipo piel de naranja tenemos otra crema tenemos varias opciones y también nos gusta personalizar la crema dependiendo de lo que necesite la persona bueno más que lo tenemos aquí en Celluline Block y estamos siempre en buenas manos dejamos a nuestra clienta que termine con su plataforma y hace el recordatorio nos hemos medido hemos determinado un tratamiento a seguir haciendo presioterapia Criocum Endime plataforma vibratoria y completamos así cinco semanas para lucir su calidad eso es muchas gracias Carmen ha sido un placer para nosotros también y para nuestra clienta más como siempre una semana más nos toca hablar de nuestros animales de compañía y para eso estamos con Félix Larroza ¿cómo estás Félix? hola muy bien hoy nos toca hablar de la obesidad de nuestros animales de casa sí, sí bueno pues ya sabemos todos la obesidad está presente en nuestras vidas y en la de nuestros animales pues es lo mismo siempre dicen aquello que las cosas del dueño se le pegan al perro o viceversa no está claro pero bueno pues la obesidad es uno de los problemones que tienen los animales lo mismo que nos pasa a nosotros eso está claro bueno pues vamos a empezar por las primeras pautas ¿por qué ocurre esto? ¿por qué nos dejamos pasar con nuestra mascota? porque le llevamos poco de paseo porque los sobrealimentamos bueno lo que está claro es que la obesidad de nuestros animales es culpa nuestra de los propietarios porque evidentemente nuestros animales comen lo que nosotros les damos no tienen esa libertad de ellos de buscarse la vida entonces bueno tenemos que rebuscar en nuestro interior a ver qué estamos haciendo con la alimentación todavía persiste mucho ese mito antiguo de niño gordito niño sano bueno ahora se ha trasladado el chihuahua chihuahua gordito chihuahua sano bueno pues es justamente todo lo contrario es lo que tendríamos que dejar hoy claro que eso no es una buena manera de alimentar a nuestros animales cuando nuestro perro o nuestro gato se nos ponen así eso no es nada bueno y lo estamos haciendo mal estamos alimentándolos mal eso es lo que lo que tenemos que dejar muy claro la obesidad pues bueno tiene las causas pues son evidentes demasiada comida y poco ejercicio no hay hay algún caso más raro que puede decir bueno tiene una enfermedad que le provoca bueno vale hay algunos pero lo habitual suele ser eso típico perro o gato que su vida consiste en bajar del sofá para ir a comer y volver a subir al sofá bueno lógicamente pues el animalito empieza a echar kilos y eso pues tiene consecuencias malas muy malas y que no perdonan además no hay que pensar bueno esas cosas no me van a pasar no si usted tiene un animal que con 5 años está ya hecho un tocinete se va a usted a arrepentir porque va a darle muchos problemas y se va a tener que gastar mucho dinero ¿cuáles son las consecuencias de esa mala alimentación y de sobrealimentarle? a ver evidentemente va a tener por un lado consecuencias metabólicas el animal ya que además suelen empezar ya muy jóvenes los ves ya cachorros que te traen ya tienen 5 o 6 meses y ya empiezas con la frase ¿cuánto le está poniendo usted de comer? porque está un poquito pasado ¿usted lo ve un poco pasado? yo sí está un poco pasado bueno empiezan ya muy jovencitos claro esto cuando llegan a los 4 o 5 años empieza a tener ya consecuencias graves primero aparición de enfermedades metabólicas posiblemente la más habitual la diabetes que no se nos olvide los perros y los gatos padecen de diabetes y la obesidad es el factor número uno sencillamente para que para que aparezca el problema la diabetes es una enfermedad crónica que da muchísimos problemas y que nos cuesta muchísimo dinero eso es así porque es un tratamiento que es bastante caro problemas hepáticos problemas de páncreas problemas de vesícula biliar bueno un montón de trastornos que van a estar directamente relacionados con el exceso de grasa esto normalmente se acaba traduciendo pues en animales que vomitan continuamente animales con problemas de diarreas o de estreñimiento muchas veces bueno lo mismo son animales que les estamos quitando años de vida porque todo eso lógicamente pasa factura un animal que tenía que haber vivido sus 15 años pues igual a los 12 el pobre su hígado dice pum hasta aquí hemos llegado y ahí se queda la cosa luego pues trastornos cardiovasculares un típico perrito pequeño pincher chihuahua y osaer que pesan 8 kilos es que debería pesar 3 o 4 está el doble esto es un disparate lógicamente todos estos animales pues su corazón sufre un montón y bueno da igualmente da muchísimos problemas claro que se fatiga que no puede caminar es que le tiene usted que meter más ejercicio que está muy gordo pero es que da 4 pasos y está asfixiado claro entramos encima en un círculo ahí nocivo que no hay manera porque el pobre animal si le metes un poquito de caña se asfixia y si no le metes caña pues se pone más pasado complicado consecuencias de no haber tomado medidas antes del principio con la alimentación de haberse dejado un poco llevar o lo que es peor el concepto ese pues si está muy bien pues está estupendo bueno nada de estupendo y luego pues ya el último paquete de problemas que nos va a dar son las articulaciones estos animales pues están todos condenados a que su vejera la van a pasar fatal con las rodillas con las caderas porque no les aguanta sus caderitas sus roditas no aguantan ese peso sencillamente entonces bueno por ejemplo la incidencia de la rotura del ligamento cruzado este que se le rompe a los futbolistas cuando reciben un acoz de un colega suyo pues sorprendentemente entre los chihuahuas es muy pero que muy común y seguro que no conoces a ningún chihuahua que fuga al fútbol pero bueno simplemente el el hecho de darle saltito del sofá al suelo de la cama al suelo que es donde viven todos estos perritos en el sofá y en la cama ese saltito ahí se rompen infinidad de ligamentos cruzados porque porque no aguanta la rodilla ese movimiento tan aparentemente tan sosito pues acaba con una operación quirúrgica luxaciones de rotula artrosis bueno la lista de problemas derivados del exceso de peso es inacabable la conclusión lo único que se puede decir a ver la obesidad una cosa es que el animal pues como tenemos a todos nuestros animalillos un poco cebaos pero otra cosa es permitir pues eso que un animal que debería pesar 4 kilos pese 8 o que uno que debería pesar 25 pese 40 esto pasa también mucho con con ciertas razas como el labrador o el golden son animales que tienden a a ponerse muy pesados y bueno pues es que ves algunos y dices este pobre no puede casi ni caminar los los stafford este tipo de perros les pasa un poco lo lo mismo bueno hay que hay que intentar evitarlo porque está en nuestras manos el perro no decide somos nosotros los que los que decidimos quizá la recomendación podría ser ponerle la comida dos veces al día y quitarles el cuenco para que no sigan bueno hay a ver librillos hay de todos los colores lo que hay que tener claro es que si el animal está muy pasado de peso no sirve eso de decir pero si solo come cuatro bolitas al día es que nos lo dicen continuamente ves al pobre picho así pero si es que apenas come unas bolitas pero bueno ¿cuántas bolitas come? comerá 10 pues si con 10 está así le tiene que dar 5 no hay más es que no hay más es evidente claro ¿qué ocurre? no es cierto no es cierto que solo coma 10 bolitas evidentemente claro 10 bolitas más el abuelo siempre le da su galletita el niño le da la mitad de su bocadillo la madre pues el jamoncito cuando estoy cocinándole tal el vecino siempre que pasa pues le trae una tabellita de no sé qué vamos a ver es que al final dices madre de dios ¿dónde cabe todo eso? es verdad que solo come 10 bolitas claro claro pero ahí vienen los problemas entonces es concienciarse lo primero es cambiar la imagen no tenemos que acostumbrarnos a ver a nuestro perro redondo como una pelota y decir que majo está que bien que bien alimentado lo tengo pues no lo tiene usted muy mal alimentado cuidar la alimentación de nuestros animales de compañía porque es un beneficio para ellos en el futuro claro lo contrario es condenarles a que su vejela van a pasar mal van a tener una serie de problemas que no habrían debido de tener y los van a tener pues caramba vamos a intentar evitarlo aparte se disfruta mucho más con un animal vigoroso ágil que bueno que con uno que ese movimiento así y que te dan tres pasos no puedes ni salir a pasear con él no puedes jugar porque se te asfixia enseguida el pobre animal es que no tiene ni ganas de hacer nada contigo bueno es absurdo es absurdo pero esto pues yo diría que un 30% de los animales que tenemos en casa están en esa situación entonces bueno problemita que tenemos ahí que convendría ponerle algún tipo de solución me ha contado las bolitas que le doy a mi gata y las veces que le doy jamón vale y luego cuéntame cuánta gente en tu casa suelta por ahí Félix como siempre muchísimas gracias muy bien hasta la próxima tómate un respiro y vuelve a volar con todas tus verdades y tu realidad tómate un respiro y no pares de cantar tómate un respiro para que pueda soñar tómate un respiro tómate un respiro